... ... Más dinero para la Guardia Nacional y el compromiso o compromiso con la limpieza de Culebra y la reparación del aerostato de Lajas fue el resultado de la aprobación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a unas enmiendas al proyecto de ley National Defense Authorization Act del comisionado residente Pedro Pierluisi para el año fiscal 2013. La Guardia Nacional recibirá 35 millones de dólares para la construcción de instalaciones en varias localizaciones mientras que la otra enmienda está dirigida a exigir la extracción de artillería y explosivos sin detonar de áreas específicas en la isla de Culebra.